Los días 10 y 11 de junio se ha celebrado en el Real Liceo Casino de Alicante el torneo de Brits Hogueras de San Juan, una emblemática prueba del circuito nacional que dejó de disputarse en 2007, después de 35 ediciones, y que ahora ha vuelto con renovadas fuerzas de la mano del club de Brits de Alicante. Yo fui el primer torneo que jugué con mi padre, el primer torneo nacional, que era muy jovencito, con 17, 18 años, y jugué con mi padre. Entonces es un torneo que me hace muchísima ilusión porque, bueno, pues que se recupere. Torneo nacional, vienen muchas parejas, han venido muchas parejas de Madrid, también de la zona, e internacionales también. Esperemos que se pueda repetir. Entre los 120 participantes hay que destacar la presencia de un considerable número de jugadores de élite internacionales y nacionales, 50 son de Alicante, así como la participación de la presidenta de la Federación Española de Brits, Elena Orbegozo, que se ha desplazado desde San Juan para apoyar este gran evento. Todo un lujo, porque estamos en unos salones preciosos, además con mucha holgura, porque hay momentos que a veces estamos todos demasiado juntos y la verdad que el casino lo ha organizado fenomenal. Además con unas vistas maravillosas y una suerte de estar en la ciudad de Alicante, que son sitios que, bueno, yo creo que eso también, además del casino, tiene muchísimo atractivo venir a ciudades tan bonitas como Alicante. El primer premio fue para la pareja italiana Margiota y Sanasi. En segunda posición, la pareja de Madrid, Cabero y Godet, que son los actuales campeones de Italia. También estuvieron los campeones de España del año 2021, Rosa Cuadrillero y Alberto Castell. Dentro de su calendario de actividades, este magnífico escenario ha acogido el concierto en directo de la prestigiosa Orquesta Virtuos Mediterráneo, que en esta ocasión ha estado dirigida por el maestro Eric Lederhandler, quien ha venido desde Bélgica especialmente para esta ocasión. De dilatada carrera internacional, el maestro Lederhandler ha elegido un repertorio de compositores franceses, como Saint-Sens et Foguet.